Dios los bendiga, Maranata 4869 aquí. Este video es una continuación a mi video anterior sobre la Santa Sangre de Cristo, en el cual hablaba yo de que la Santa Sangre de Cristo es nuestro escudo. Y de la misma manera que un guerrero tiene dos armas poderosas, una es el escudo y una es la espada, pues si la Santa Sangre de Cristo es nuestro escudo, la palabra de Dios es nuestra espada. Cuando vengan ataques del enemigo, cuando el diablo venga a atentarnos o atacarnos, simplemente hay que sacar la espada, que es la palabra de Dios, y declararla. Por eso es importante memorizar pasajes de la escritura para tu poder declararla en voz alta cuando vengan esos ataques. Si nosotros vemos en la Biblia al mismo Jesucristo, cuando el diablo lo tentó por 40 días, de la manera en que Cristo ahuyentó al diablo y lo venció en ese momento, fue citándole la palabra de Dios. El diablo le citaba una parte de la escritura, manipulada, por supuesto, a su manera, y Cristo le contestaba con otra cita de la escritura. Fíjate que la cita de la escritura que utilizaba el diablo, por supuesto, distorsionándola a sus propósitos, era siempre basada en la glorificación del hombre. Y la cita de Jesucristo para el diablo era basada en la glorificación de Dios. Por supuesto, ambas son palabras de Dios y ambas son sagradas. Pero el diablo y el hombre también ha utilizado muchas de esas citas bíblicas que están centradas en el beneficio y en la bendición del ser humano. Las ha utilizado a su favor, egoístamente, para buscar la gloria propia. Y no, la gloria siempre va a nuestro Dios. Y la gloria de nuestro Dios siempre va por encima de la gloria de nosotros mismos. Utilicemos esas escrituras en voz alta y hay que declararlas. El diablo y los demonios nos soportan escuchar la palabra de Dios. Es nuestra espada. Utilicemosla siempre en voz alta y con voz de autoridad. Porque por algo Dios nos las dejó. En el nombre de Jesús, siempre nuestra espada y la santa sangre de Cristo. Como guerreros que somos, en el nombre de nuestro santo Jesús. Amén.